Les recuerdo que por cada mes del año voy a hacer una lista de cosas que me parecen vale la pena compartir, y ojalá que alguna de ellas les parezca interesante. Playa Sosua. Ubicada en Sosua, Puerto Plata, es sin duda una de mis playas favoritas del país. Es súper calmada, se puede nadar muchísimo y la gente de los puestos de comida y bebidas son súper amables. Bambam Sushi. Yo no le doy ni que hablar mucho de eso. Sushi bueno y barato. Prueban esos sushi que no se van a arrepentir. En una nota aparte, tengo que decir que yo admiro la memoria de Bambam. Ese señor recuerda todas las órdenes como que si nada es nada. American Authors. Best day of my life. Rock indie muy bueno. No importa lo que yo diga, vayan a escucharla y miran a ver si les gusta. MapTips.com. Aunque la mayoría de sus temas son de moda, también toca muchísimos otros. Es una página que muestra el talento que hay, tanto local como internacional, con el fin de motivar a los jóvenes a seguir sus ideologías de una forma creativa y dinámica. Pasen por ahí. Harry Potter. La serie completa. Este mes voy a hacer trampa porque no me pude terminar el libro que comencé a leer en febrero, pero mis amigos del trabajo me regalaron esta joya de la literatura moderna y no pude dejarla pasar. Aunque sus películas fueron una muy buena adaptación, los libros son una experiencia totalmente diferente, así que recomiendo que los lean. Sherlock. Lo único malo de esta serie es que las temporadas son de tres episodios cada una. Y ya, eso es lo único malo, así que pónganse a ver Sherlock. The Intouchables. Basada en una historia real, posiblemente van a llorar al final y sin duda creo que la van a disfrutar. No voy a hablar mucho de la película, vayan a verla. Amazon Basic Cables. Si usted quiere ahorrar dinero sin miedo a perder calidad, compre cualquier cosa Amazon Basic. Yo no sé cómo esa gente lo logra, pero lo logran. Uno cable que se rompen de nada, ellos lo hacen de materiales muchísimo más resistente y muchísimo más barato. Como siempre, espero que hayan encontrado algo nuevo y que al igual que yo lo disfruten mucho. También espero que su marzo sea mucho mejor que su febrero y recuerden que tengan un bonito resto del día. Bye. Les recuerdo que los links de todo lo que hablé están en la descripción. Si quieren recomendarme algo a mí, lo pueden dejar en los comentarios. También recuerden que aquí abajo están los últimos tres videos del canal, que si les gustó este video le den manita arriba, se suscriban si no están suscritos y si están suscritos que muchas gracias. Bye.